El día de hoy te traigo el primer fascículo de videojuegos legendarios, una nueva colección traída por RBA. En esta ocasión como primer fascículo nos traen a Super Mario Bros. Algo bastante interesante y con título todo empezó con Mario. Pero empecemos describiendo el producto, el primer fascículo viene con el libro de Super Mario Bros. En este caso viene con pasta dura lo cual lo hace bastante bueno y viene en este caso vienen también los siguientes fascículos que estarán disponibles de esta colección. En este caso el siguiente fascículo tiene un precio de 200 pesos y es de Legend of Zelda, algo que a mi me interesa bastante la verdad banda. También te da una pequeña descripción de lo que puedes encontrar adentro. Una vez ya abriendo el paquete banda pues viene bastante sellado, es simplemente el libro. Por la parte de adentro solo encontramos un pequeño manual en donde viene una línea de tiempo de los sets o más bien de los coleccionables que vienen después. Tenemos Zelda, Final Fantasy que son bastante interesantes. Otra cosa que también viene dentro de este catálogo es esta pequeña portada de Lleva tu pasión por los videojuegos al siguiente nivel. Y algo que tenemos también es esto que les estoy mostrando aquí. Que es una línea de tiempo sobre los videojuegos que han tenido un mayor impacto en la cultura pop, chavos. También tenemos consolas, tenemos personajes, tenemos videojuegos como tal. Y la neta está muy bien estructurado, se me hace algo bastante bueno. También el libro es de bastante calidad. Tenemos pintura plateada que le da un relieve bastante bonito a esto. Como tal es el título del videojuego. Y por adentro pues bueno, nos vienen contando toda la historia de Mario Bros. Nos traen un índice, nos traen capítulos, nos trae curiosidades sobre el mismo videojuego. Cabe recalcar que estos libros están escritos por gente experimentada. No es como que una persona cualquiera nos esté describiendo el videojuego de Mario Bros. No, en este caso hay gente que sí conoce del videojuego dándonos explicaciones, cosas, para qué son las monedas, la historia de Mario y todo eso más allá. El libro se me hace algo bastante bonito. Algo que sí es muy coleccionable y se vería muy bien en tu estante. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Comprarías este fascículo? ¿Comprarías este libro? ¿Lo tendrías de colección? Déjame en los comentarios si quieres ver qué otros fascículos podemos encontrar después. Cuídense mucho. Adiós.